La siguiente ecuación es una parábola En su momento os recomendé que hicierais un formulario donde apuntarais todas las fórmulas que tenéis que aprender Se os ha dicho durante muchos años, muchas veces en todo el paso que habéis tenido por el sistema educativo Si no lo habéis hecho, es porque no habéis querido y ese es el resultado de no hacer lo que te dicen Si te lo dicen será por algo, no creo que sea malo para ti pero como supone un trabajo, es más fácil decir yo no lo hago y ya está Yo creo que ya tenéis una madurez suficiente como para comprender que lo que os diga el profesor va a ser bueno para vosotras y que será mejor que lo hagáis para obtener un mejor resultado Vuestra ocupación ahora es estudiar Si no sois capaces de realizar la ocupación que tenéis ahora Bien, como sabemos que vais a ser capaces de realizar otra ocupación bien Porque os gustará Y como me gusta, lo haré bien Bueno, pues hay que limpiar bien aunque a uno no le guste Hay que hacer cosas a veces que a uno no le gustan Porque son necesarias Eso lo aprenden los niños Por ejemplo, algo tan simple como lavarse los dientes No sé a qué edad lo pueden aprender Desde que son chicos Te puede gustar más o menos Pero es algo necesario Vamos, no es necesario Pero si no, tienes que gastarte luego 3000 euros en arreglártelos Que si los tienes muy bien Pero si no, no hace tanta gracia Lo primero que había que sacar de una parábola ¿Qué era? Bien Que es el punto Donde alcanza el máximo o el mínimo Lo primero que calculamos es la X del vértice La X del vértice, ¿qué fórmula tenía? Pero porque te lo sabe o porque lo estás mirando Bien Bien ¿Cuánto vale B aquí? A vale 1 B vale menos 4 Y C vale 4 Por tanto, la X del vértice en esta parábola sería Menos Menos 4 partido 2 por 1 4 partido 2 Es 2 Yo con esto Tengo más que suficiente para hacer la tabla Pero para hacerlo de forma completa Voy a calcular los puntos de corte Si los tiene Queda mucho mejor Y demuestra Al que esté corrigiendo Que sabéis realmente lo que estáis haciendo Puntos de corte Con el eje Y Es cuando X vale 0 Y me queda que Y vale 4 Porque 0 al cuadrado es 0 Menos 4 por 0 0 4 Y 0 Y 4 Y los puntos de corte con el eje X Las parábolas pueden no cortar con el eje X Por ejemplo Esta parábola corta con el eje Y Pero no con el X Punto de corte con el eje X Es Igualar la ecuación de la parábola a 0 Porque Los cortes con el eje X Tienen la particularidad De que Y vale 0 X cuadrado Menos 4X Más 4 Igual a 0 Me queda que X es igual Aplicando la fórmula de la ecuación de segundo grado Menos menos 4 Que es 4 Más menos la raíz cuadrada De menos 4 al cuadrado Que es 16 Menos 4 por A por C Partido 2 Queda 4 más menos 0 Partido 2 Las dos soluciones son el mismo punto ¿Qué quiere decir eso? Que esta parábola Toca al eje X en un punto O sea que el vértice está en el eje X Y ahora Para dibujarla de forma más simple Hago una tabla En la que pongo La X del vértice en el centro Y puntos que estén alrededor de la misma Le resto 1 Le resto 2 Le sumo 1 Le sumo 2 2 Para 2 Solo nos queda sustituir en la ecuación de la parábola Para saber cuánto vale cada punto X cuadrado X cuadrado Menos 4X Más 4 Si sustituyo el 2 Da la casualidad De que me va a dar 0 Que es el punto de corte Con el eje X Si sustituyo 1 Me queda 1 al cuadrado Menos 4 por 1 Más 4 Que da 1 Si sustituyo 0 Me da 4 Podría sustituir el 3 y el 4 Pero puedo recordar Que las parábolas son simétricas Con respecto A la X del vértice Y van a valer lo mismo Si la X está a la misma distancia Entonces podría escribir Que para 3 vale 1 Y para 4 vale 4 Sin tener que hacer la operación La podéis hacer para comprobarlo Pero si me puedo ahorrar tiempo Me lo ahorro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Entonces esta parábola es 0, 4 Pasa por aquí 1, 1 Por aquí 2, 0 Es el vértice 3, 1 Es este punto Y 4, 4 Es este punto Esta parábola Tiene esta forma Ups Es este punto Para el próximo Tiene esta forma 1, 2, 1 Llego